Bueno, doctora Natalia Sierra Ramírez, primera dama del departamento de bienvenida a este espacio de Mundo Capaz, se acerca a la segunda versión de la feria Megafest. Háblenos un poquito de esta feria en su segunda versión. Bueno, la segunda versión tiene componentes, digamos, especiales, pues empezando porque son sugerencias que nos dejaron las personas de la pasada feria de Salud y Vida. Va a ser los días 11, 12 y 13 de agosto. Vamos a tener más de 30 stands. Los stands están enfocados todos en salud, en belleza, en productos que sean especializados, en generar vida a las personas. Y vamos a tener también unos grandes panelistas donde nos van a hablar de salud, de bioenergética y nos pidieron un componente especial que fue la parte espiritual. Entre ellos nos dijeron, bueno, qué rico que puedan tener como ángeles, que puedan tener, como enseñarle, por ejemplo, a las mamitas a que tengan un parto que sea diferente. Entonces, vamos a tener terapeutas médicas especializadas en el momento del parto, de ULAS. Bueno, va a ser de verdad una feria muy enfocada a la mujer, a la salud de la mujer, a la salud mental también de los niños. Vienen de Medellín la doctora Gloria Arroyave. Viene otra médica que nos va a ayudar en la crianza positiva y salud mental de los niños. Entonces, de verdad que esperamos que les guste mucho este nuevo componente de la feria. Ahora, vamos a tener también jornada de terapia neural. Esta se va a realizar el día 13 de agosto y lo más bonito es que nos va a acompañar el doctor David Contreras, que es el médico que siempre nos regala la medicina para hacer las jornadas de terapia neural para que sean completamente gratuitas. Entonces, qué bueno, las personas que siempre nos han preguntado, miren, quiero tener una cita con el doctor, pues allí lo van a poder tener. Es decir que es una feria abierta a todos los gustos y creencias. Y usted habla mucho de la salud mental, es un tema muy importante que se ha resaltado mucho en estos tiempos en el Departamento de Realidad y en el país inclusive. Sí, en estos momentos, como bien lo decimos, después de que pasamos la pandemia, la salud mental de los seres humanos y en especial de las personas en Colombia se afectó muchísimo. Tantas personas que perdieron su empleo, tantas personas que han tenido afecciones en su parte económica que no saben qué hacer. Los niños se afectaron en los colegios. Las relaciones incluso para ellos en los colegios no es lo mismo. Vemos todo lo que es bullying, lo que es maltrato, lo que es violencia. Entonces, todos estos temas es lo que queremos que puedan darle manejo, manejo al estrés y que podamos bajar incluso los índices y las tasas, no solo de violencia, sino que también nosotros que manejamos unas líneas que tenemos activas dentro del departamento, pues las tasas de suicidio. Porque créanme que muchas personas hoy por hoy creen que la salud mental es un web y la salud mental es bastante importante para todos. Bueno, otra tarde, finalmente extendamos la invitación a los seguidores para que participen de esta importante feria en este 2023. Bueno, entonces la invitación es para que nos acompañen dentro de la feria de salud mental y vida que se va a llevar en Expo Futuro los días 11, 12 y 13 y queremos que puedan tener calidad de vida, que puedan tener información, que puedan disfrutar de temas que les puedan ayudar con sus hijos, con sus jóvenes, con adolescentes, con niños, con ustedes mismos para tener salud tanto física como mental y espiritual. Doctora, muchas gracias, muchos éxitos. Ay, a usted muchas gracias, gracias por este espacio y por ser también una persona que nos ayuda a llevar información y comunicación acerca de la salud y la vida para las personas.